Hola, vamos a hablar de los beneficios físicos de la práctica de yoga. Primero que todo, el yoga trae muchos beneficios a nivel interno, lo que hace que a través de la respiración y las posturas, se nutran, se purifiquen, se desintoxiquen cada uno de tus órganos, tus venas, arterias, sistemas y también a nivel cerebral. Hoy día les quiero mostrar una postura que es parado frente a la rodilla, que es una postura que si tú logras bloquear los 15 respiraciones en la rodilla, dice que los dioses te bajarán a saludarte. Entonces vamos a entrelazar bien los dedos de las manos, me inclino hacia adelante y voy a tomar mi pie. Cuando tengo un buen agarre y mi rodilla está totalmente bloqueada, ese es el mantra, bloquear la rodilla. Solo concéntrate en bloquear la rodilla. Para bloquear la rodilla enfoca un punto en el horizonte que será tu punto de concentración. Cuando tengas la rodilla totalmente bloqueada y no te estás mintiendo, entonces solo así puedes patear. Cuando ya has pateado y empuja desde la cadera y tienes las dos rodillas bloqueadas, entonces puedes bajar los codos. Esto es pura concentración y respiración y bloquear la rodilla. Y la cuarta fase de la postura es llevar la frente a la rodilla. Vuelvo. Cada postura se congela unos minutos. Solo así podrás tener todos los beneficios físicos, espirituales y emocionales. Gracias. 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 Gracias.